Soy Irene, en nuestra farmacia encontrarás una atención sanitaria profesional adaptada a las necesidades de cada paciente. Podemos ayudarte en temas tan dispares como las dudas que tengas sobre tu medicación, cómo organizar tu pastillero, cuál es el producto ortopédico que mejor va a tratar tu dolencia o el chupete que necesita tu bebé.